Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal en Lituania, o bueno, a este primer video, porque bueno, puede que sea el primer video que vean en este canal. Espero obviamente que les guste el contenido del canal y que pues se queden, decidan suscribirse. Y como pueden ver del título del video, hoy quiero compartirles tres preguntas, las que me han hecho yo creo que más seguido, digamos así, en estos días más, ya más de 10 años que llevo aquí en México e incluso desde la primera vez que llegué a México. Preguntas, como comentarios, más o menos un mix, y o sea, por así decirlo, o bueno, a veces son como suposiciones de la gente. Así que si les gustaría escuchar, bueno, cuáles son esas preguntas, dudas, suposiciones, pues quédense de ver este video. Bueno, para empezar, Lituania no es un país que mucha gente conozca y, o sea, en otros lugares, o tal vez afuera de Europa, o bueno, que no sean nuestros vecinos muy cercanos, tal vez, porque yo tampoco puedo decir si los italianos saben algo sobre Lituania o sobre la existencia de Lituania, o si los, este, no sé, franceses saben que Lituania existe, o cuántos franceses saben sobre la existencia de Lituania, o qué es lo que saben. No lo sé, pero es más probable que la gente en Europa, pues, sepa una que otra cosa y, obviamente, pues, México está muy lejos y apenas, apenitas, pues, la gente, yo diría que empieza a mostrar ese interés, digamos, por Lituania y, este, y para empezar, incluso apenas se enteran algunos de que, pues, existe un país que se llama Lituania. Y como les dije en la introducción, hoy quiero compartirles tres preguntas, las que más he recibido, tanto en estos 10 años que llevo en México, como desde la primera vez que vine aquí, que fue hace 16 años ya. Así que, bueno, han sido bastantes personas, no una, ni dos, ni tres, que me han hecho esa misma pregunta o esa, me han expresado esa misma duda. Y, bueno, la primera pregunta, siento que esa es, sí, la pregunta como la que más me han hecho. Hasta se me hace un poquito raro y me la han hecho ustedes también. O sea, digo, ustedes me refiero a quienes llegan a este canal, ya sea de paso o ya sea que, este, pues, lo descubrieron y se suscribieron después. Me han hecho esa pregunta también, así que no solamente las personas que he conocido en persona, valga la redundancia. Y, bueno, lo que más me han preguntado es qué religión profesamos en Lituania. Tengo un video sobre, sobre la religión, no me acuerdo si lo, creo que lo subí el año pasado, digo, son tantísimos videos que he hecho, pero creo que sí lo subí el año pasado, así que, búsquenlo, o sea, como para que escuchen más. Pero, para mí como Lituana, sí se me hace como extraña la pregunta o como inesperada, por así decirlo, porque siento yo, ojo, es mi opinión o la percepción que yo tengo, que los Lituanos no solemos hacer esta pregunta o menos seguido, o sea, era mi experiencia. A lo mejor, a lo mejor otros Lituanos que viven en México no han recibido esa misma pregunta tantas veces como yo, no sé. Pero siento que en Lituania no es lo primero que se pregunta, yo creo que se queda como que en el último plano, digamos así, o, este, digamos que hay países que, pues, los Lituanos ya conocen, digamos así, y, pues, ya tienen la idea de qué religión profesa la gente, no sé, la verdad. Pero, pues, sí, es muy curioso que me pregunten o me hayan preguntado, preguntado varias personas sobre la religión, porque, sí, para mí como Lituana, este, es una pregunta, digamos que no rara, pero sí inesperada. Luego, la segunda pregunta, duda, digamos así, que me han expresado es si en Lituania se habla el ruso. Y la pregunta, así como me la han, pues, hecho, básicamente suena o me ha sonado como que el ruso es, si el ruso es el idioma oficial, digamos que, de Lituania. Y, yo podría decirlo, primero que nada, hace ya un rato le subí un video de cosas que no se le dicen o algo así a un lituano. Y algo así creo que, creo recordar que les dije en aquel video que eso del idioma ruso, Rusia, a muchos de los Lituanos nos choca, por así decirlo, que nos lo pregunten o que nos asocian con Rusia, con ese país, este, y más a partir de la guerra que, o sea, con Ucrania, que empezó hace más de dos años, porque realmente muchos, muchos lituanos no quieren nada que, o sea, nada, o sea, no tienen, no quieren tener nada que ver con, con, con Rusia, digamos así. Hay, ojo, hay lituanos, bueno, gente en Lituania que habla el idioma ruso, pero digamos, este, son personas que nacieron en Lituania, que vi, o viven desde hace muchísimas décadas ahí, no, este, es como un tema aparte, por así decirlo, decirlo, y pues contestando a sus preguntas, pues sí, se habla el ruso, pero no es el idioma oficial, y este, y aparte también, luego, muchas veces, viene junto como con, ¿cómo llamarlo? O sea, como, que sí, me preguntan a la vez, por así decirlo, si el idioma lituano es parecido al idioma ruso, o incluso en la calle, o sea, cuando me han escuchado hablar, como dos, tres veces me han preguntado si el idioma que estoy hablando es el ruso, no sé por qué, si es porque, pues, es hasta dónde llega el conocimiento mexicano sobre los idiomas, o por qué será, ustedes me lo pueden explicar en los comentarios, pero se me hace también curioso que, sin conocer el idioma, supongan que es el ruso, y no, por ejemplo, el polaco, tal vez, ¿no? No digo que el alemán, porque a lo mejor suena muy diferente, ¿no? Pero algún otro idioma, como yo digo, no sé, finlandés, o qué sé, ¿por qué el ruso? Porque realmente el idioma lituano no suena como el ruso, no se parece, por así decirlo. Obviamente, si alguien no lo habla, pues, igual y sí, yo qué sé, o sea, yo no lo escucho de la misma manera, ¿verdad? Entonces, este, pues, básicamente es otra pregunta o duda que me han expresado, y siempre les digo, no, que el idioma lituano es el oficial, el ruso sí se habla, pero no es como que la mayoría de la gente lo hable, o que sea el idioma oficial del país. Y, pues, la tercera pregunta que me han hecho bastante, esa sí creo que desde la primera vez también que llegué aquí a México a estudiar, y esa, si en Lituania hace frío todo el tiempo, y si yo, pues, aquí en México, bueno, supone, porque no es como una pregunta normalmente, que yo aquí en México, en la Ciudad de México, este, no tengo frío, o sea, supone la gente que nunca tengo frío aquí, bueno, hoy tengo calor, ¿no? Pero, este, entonces, sí y no, o sea, en Lituania sí hace frío, no, no hace frío todo el tiempo, o sea, todo el tiempo para mí sería como que todo el año, ¿no? O sea, los 365 o 66 días del año, no, no todo el tiempo, incluso en verano llega a ser mucho calor, con los cambios climáticos, este, el calor muchas veces dura semanas, en mi infancia no solía, digamos, que pasar esto duraba una semana o dos y luego llovía, ahora pueden ser dos meses de calor, calor me refiero a 30 y más grados, 32, 33, y en Lituania la verdad es que se siente aún más fuerte el calor, no sé si por la ubicación geográfica o algo, pero incluso mi esposo me lo ha dicho, dice, es que aquí se siente, o sea, estamos a 30, pero siento como si estuviéramos a 40 grados, entonces, sí es duro el calor y, este, teniendo, pues, en, en, en cuenta dónde está Lituania y que no es un país caluroso, digamos así, o no lo era, al menos, digamos así, así que sí, hay temporadas cuando Lituania puede hacer calor o hace calor bastante, obviamente, y, pues, pero bueno, de, digamos que de los 12 meses, pues, pongamos que hace calor solamente como un par de meses, pero bueno, les puede tocar si viajan en verano, y, como respondiendo la segunda duda o pregunta que me hacen, si yo aquí en México no tengo frío, sí, yo soy friolenta, en México, en Lituania y en la luna tendría frío, o sea, donde sea tendría frío, digamos así, yo aquí en México la mayor parte del año, al menos en mi casa, que es bastante fría, por así decirlo, cuando no hace calor, porque, bueno, cuando hace calor, esto parece un horno y cuando hace frío, eso parece un congelador, entonces, la mayor parte del tiempo del año, yo aquí ando con calcetines, con, este, una cosa que me pongo como un cardigan, por así decirlo, traigo manga larga muchas veces adentro, a lo mejor afuera, este, no siento tanto, tanto frío, de repente en algún momento, y en la casa, pues, el sol no calienta tanto, y sí siento como más fresco, más frío, entonces, en la calle igual y me dan con manga corta, pero digamos que, este, en México también siento frío, más en diciembre, por ejemplo, cuando las temperaturas, especialmente en la noche, bajan hasta, no sé, 6 grados, 4 grados, incluso 0 grados, y, pues, no tienes calefacción en Lituania, ya, o sea, a los 0 grados, a los 6 grados, tienes calefacción en, en tu casa, obviamente, no caliente ya en el día, en Lituania, digamos que hasta 20 o 23 grados en invierno, como lo que pasa aquí en la Ciudad de México, que de día 23 o algo, y en la noche 5, pero, este, pero sí, yo siento frío, sé que a esta pregunta se la han hecho más lituanos aquí, en México, porque me lo han dicho, entonces, sí, los lituanos sí sentimos frío, si no está frío, da igual que estemos en México, si hace frío, sentimos frío. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos cortito, sobre tres preguntas o dudas que me han expresado durante todo este tiempo que llevo aquí en México, y desde la primera vez que llegué a México a estudiar, este, preguntas, dudas, que, pues, la gente, pues, parece que tiene, cuando se trata de Lituania, digo, mucha gente, muchas veces no sabe ni siquiera que existe Lituania, o si han escuchado el nombre, pues, del país, no lo ubican, digamos así, o saben muy mínimo normalmente, digamos así, porque, pues, en México no se habla mucho, creo que en clases de geografía o de historia, pues, tampoco se habla mucho sobre Lituania. En Lituania, al menos antes, sí se hablaba, este, en clases, obviamente, de geografía, pues, teníamos que aprender todos los nombres de los países y las capitales. Este, en las clases de historia, pues, nos tocó, a mí me tocó, pues, que la historia de los aztecas o de los mayas, al menos como un poquito, algo sí tocábamos, digamos así, antes, no sabría decirles ahora, porque, bueno, ya han pasado muchos años, quiero pensar que, pues, más o menos sigue igual, pero aquí creo que ni, ni tantito se habla, digamos, a lo mejor de la Unión Soviética y punto, digamos así, y a ustedes me pueden decir, ustedes me dirán en los comentarios qué tanto se habla en México sobre Lituania o en otro país de donde sé que me vean, porque sé que me ven desde Argentina, desde Colombia, desde España, yo no tengo ni idea de qué, qué tanto se habla sobre Lituania en las escuelas o en las noticias, tal vez, digamos así, me lo pueden dejar saber, al igual que me pueden dejar sus preguntas, tal vez, sobre Lituania, como qué duda, pregunta les nace y, pues, no sé, dentro de unas cuantas semanas les podría hacer como, bueno, no una segunda parte, pero el video, digamos así, contestándoles a esas dudas y preguntas que ustedes tienen y a lo mejor no he cubierto, yo no he cubierto esos temas, digamos, en los videos, podría ser, obviamente, siempre y cuando sea más de una o dos o tres preguntas, que sean al menos cinco, ¿no? Así que, pues, todo esto me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios y yo, como siempre, les pido que le den me gusta a este video para, bueno, supuestamente llegar a más gente aquí en YouTube, suscríbanse al canal, compartan este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, a lo mejor tenían, pues, alguna de estas dudas y, pues, aquí encontrarán la respuesta a esa duda o esa pregunta y, pues, espero sus comentarios se me cuiden muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye!